Agradezco mucho a Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, que tome nuestra llamada. Miquel, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Francisco. Qué gusto de hoy, que no obstante las circunstancias y pues un feliz y saludable 2023 para ti y el equipo en cabina. Igualmente, muchas gracias, Miquel. Javier, ¿por qué hace cuatro años en el Culeacanazo se le deja ir y el día de hoy no? Bueno, mire, yo estimo que primero hubo una planeación muy diferente. En aquella ocasión se hizo a plena luz del día. Aquí se hizo en la madrugada, como se llama técnicamente, en horas de oscuridad. Y esto es una diferencia muy importante para poder sorprender a las bandas delictivas, a los cabecillas de las organizaciones delictivas. Ahora, si recordamos que hay un caso muy sonado, que uno de los Arellano, Félix, cuando fue detenido en Puebla sin un tiro, también era de madrugada, ¿no? Durante el sexenio de Vicente Fox estaba revisando mis archivos de estas detenciones. Entonces, me parece que aquí el tema del horario fue clave. Y también en la utilización del recurso de un helicóptero artillado con balas trazadoras. Les explico. Las balas trazadoras son balas que en su trayecto se van iluminando para que el artillero pueda detectar con toda nitidez el objetivo de los proyectiles. Entonces, según lo que yo estaba revisando, la anterior ocasión que se habían utilizado fue, ya había arrancado el proceso electoral de 2018, y fue también un helicóptero artillado con balas trazadoras de la Armada de México en una operación en la ciudad de Tepic contra un grupo de delincuentes que hacían resistencia mediante fuego de alto calibre a la autoridad. Entonces, podemos observar que la contundencia de la respuesta, además, Francisco, algo que no se nos debe escapar. Es la simultaneidad de dos operaciones de alto impacto, como escuchábamos en la anterior entrevista en el reportaje, en Ciudad Juárez y otro de manera simultánea en el caso de Culiacán, y ha extendido a varios municipios del estado de Sinaloa. Entonces, sí me parece que es una respuesta mucho más contundente y articulada la que estamos observando, y que en la operación, en el caso del 19 de octubre del 2019, lo que se observó fue que se detuvo al delincuente, incluso se ha habido grabado sin un tiro, pero hubo otras decisiones en el sentido de que se habían desplegado, como lo están haciendo ahora, y que, sin embargo, en esta ocasión hubo una mayor prevención, digamos, unas lecciones aprendidas, si me permites la expresión, que se están utilizando ahora con un éxito importante, ante reacciones insólitas. Por ejemplo, el atentado, porque no hay otra forma de llamarle, contra un avión de pasajeros civiles, obviamente, de Aeroméxico, que fue dañado por un proyectil, una bala, que perforó los sistemas hidráulicos del avión, y obligó a suspender no solamente ese vuelo, sino todos los vuelos a los aeropuertos del estado de Sinaloa. Entonces, sí estamos ante un escenario todavía con barruntos, y que habrá que estar muy pendiente de los posicionamientos de las autoridades federales al respecto de lo que sucede en el estado de Sinaloa, y desde luego, en el caso de Ciudad Juárez, Francisco. Javier, importante, por supuesto, lo que sucedió en el aeropuerto, porque no solo fue el avión de Aeroméxico. Yo no sé si habrá sido consecuencia de que estaba aterrizando el 737 de la Fuerza Aérea Mexicana. Hubo una rápida respuesta, por supuesto, de la Guardia Nacional, que estaban ahí, pero sí es un hecho inédito, ¿no?, en nuestro país. Sí, no, por supuesto. Y otra cosa, Francisco, que hay que compartir con el auditorio es la capacidad de cobertura territorial. Entonces, yo esperaría, y más allá de un asunto subjetivo de optimismo o pesimismo, yo esperaría que con lo que estamos observando en Ciudad Juárez y en el estado de Sinaloa, haya un ajuste en el programa de seguridad pública a nivel federal, y me estoy refiriendo estrictamente al estamento civil que trabaja directamente con el presidente de la República como principal tomador de decisiones en esta materia, para que se observe que no se puede desafiar al Estado mexicano y vulnerar el funcionamiento de los sistemas sociales sin consecuencias, ¿no? Me parece que esto es algo muy importante y que tendría esta línea, tendría que seguirse con otro tipo de cabecillas delictivos que desafortunadamente vulneran de manera sistemática la vida cotidiana en varias partes del país. Como una especie de guía para la gente que nos está escuchando, ¿qué hacerle caso o no en las redes sociales? Porque ya las están agarrando precisamente, poniendo un escenario caótico, un escenario del fin del mundo, cuando me parece que está lejos de la realidad. Como tú lo dices, este grupo tiene influencia en Sinaloa, en algunos estados circundantes, pero de ahí a que puedan extender su operación me parece que es más complejo. Sí, no, indudablemente, mira, yo lo digo, tú eres un experto en estos temas de comunicación, me da hasta pena decirlo delante, pero yo lo que he aprendido en algunos cursos que he tomado sobre manejo de crisis, lo primero es nombrar un solo vocero, segundo, no dejar espacios cronológicos sin información, y en ese sentido, pues, atender, este sería respuesta directa a tu cuestionamiento, a atender solo a los posicionamientos de las autoridades, ¿no? Porque ahora, pues, cualquier ciudadano o ciudadana nos podemos convertir en reporteros a través de los dispositivos móviles, ¿no? Y modificar el contexto, el sentido, en fin, se pueden hacer montajes con la tecnología, la tecnología, perdón, que permiten estos medios de comunicación personalizados, pero yo, evidentemente, pues, atiendo con mucha reserva lo que se filtre, porque puede ser malintencionado, generar falsas noticias, tratar de generar pánico, vulnerar la acción de la autoridad, por ejemplo, este tema de que si se da en la víspera de la visita del presidente de los Estados Unidos, Francisco, ¿cuándo es buen momento para detenerlos? En la víspera del Día de las Madres, el día de la final del Campeonato Mundial de Fútbol, para mí es una buena noticia en el momento que se, ¿no? Que si se da en esa coyuntura, pues, sí, está ahí, puede ser una variable de análisis, pero no necesariamente el Estado mexicano, no el gobierno en turno, atienden necesariamente a esas dinámicas. Oye, dos asuntos más, me quedo, Javier. El primero, la seguridad y el perímetro que se tiene que establecer alrededor de la oficina de la fiscalía en donde se encuentra este hombre, Ovidio Guzmán. Bueno, sí, desde luego, y también está la participación de la Armada de México, pues, lo vimos en las escenas de ese propio, bueno, del centro del canal propiamente de la presidencia de la República, donde está la secretaria de Seguridad, flanqueada por los dos titulares de la Secretaría de Marina y de Defensa, pues, también ha estado colaborando en esta operación. Entonces, habrá que, con todas las de la ley, como se dice de manera coloquial, y en respeto a los derechos humanos de este peligroso delincuente, pues, habrá que, habrá de ser procesado, aunque todavía hay algunos focos de resistencia a las organizaciones criminales, pero, pues, que tendrán que ser sometidas, lamentablemente, si hay resistencia con armas de fuego, pues, tendrán que estar sometidas por la fuerza. Y, finalmente, el destino, precisamente, de Ovidio Guzmán, pues, hacíamos un recuento, ¿no?, que se sepa, no hay una orden de aprehensión por parte de un juez mexicano, pero sí hay una orden, un pedido de captura por parte del gobierno norteamericano. Así es. ¿Será este fast track que se ha hecho en algunas ocasiones para mandarlo a los Estados Unidos? Pues, es muy probable, sí, no lo descarto. Además, por la alta peligrosidad que implica mantener a este delincuente en México, ya ha sucedido con otros delincuentes en otros gobiernos, y esto, pues, permitiría, porque lo vimos, lamentablemente, en el caso del cabecilla de la organización de los misiles, que desde adentro de la prisión supuesta, pues, operaban la organización criminal, ¿no? Entonces, ya fuera del país, pues, ya no tienes posibilidad, porque, lamentablemente, en nuestra estructura, en nuestros sistemas penitenciarios, a nivel estatal y federal, pues, cuántas veces no nos hemos enterado, Francisco, que la mayor parte de las extorsiones y los secuestros virtuales se hacen de manera inexplicable, porque los reclusos o los cabecillas criminales tienen acceso a telefonía celular, ¿no? Entonces, pues, esto sería, tal vez, una medida, pues, que impediría, de alguna manera, que este delincuente siguiera teniendo ascendiente en su organización, tal como le está sucediendo a Joaquín Guzmán, que ya no forma parte de la estructura criminal de su organización. Pues, Javier Oliva, especialista en temas de seguridad nacional de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Como siempre, Javier, primero, te mando un fuerte abrazo, y en segundo lugar, te aprecio mucho que nos des toda tu sabiduría al respecto. Gracias. Eres muy generoso con tus comentarios, gracias, y un buen 2023. Gracias. Gracias, gracias, Francisco. Gracias, Javier Oliva, especialista en seguridad de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM.